previa deliberación ha resuelto condenar al acusado Carlos Elías Muñoz Cárcamo en calidad de autor del delito consumado de femicidio íntimo. De esta forma, la magistrada dio a conocer la culpabilidad de Carlos Muñoz Cárcamo en el femicidio en contra de Raquel Díaz, mujer que en mayo de 2023 fue asesinada con múltiples puñaladas y un golpe en la cabeza por este sujeto, quien era su pareja sentimental en aquel entonces en una media agua en el sector de Guayrabo. La verdad es que estamos bien conformes con el veredicto que nos dio a conocer el tribunal el día de hoy. Hicimos un trabajo muy dedicado, muy comprometido en conjunto con la policía y logramos el resultado que estábamos esperando, que es este veredicto de condena por el delito de femicidio íntimo, a pesar de las alegaciones realizadas por la defensa en cuanto este no era el tipo penal que correspondía aplicar. En esta ocasión también se incorporó la agravante de enseñamiento, pues la víctima recibe un total de 16 cortes y puñaladas de 10 a 12 centímetros de profundidad. En el tribunal acogió nuestra circunstancia agravante invocada que tiene que ver con el enseñamiento y los sufrimientos innecesarios que se causaron en este caso a la víctima. Estamos esperando entonces para el día lunes 15 de julio cuál va a ser en definitiva la pena determinada que se va a imponer a Carlos Elías Muñoz. La fiscalía espera que el tribunal resuelva la pena de cadena perpetua para este sujeto, que recordemos en el pasado había atacado a una expareja embarazada quemándola al interior de un vehículo y que de milagro sobrevivió a la agresión.